Bueno gente, antes de comenzar con el video me quería tomar un momento para agradecerles a todos porque ya somos mil suscriptores, sí gente, llegamos a mil suscriptores el otro día en directo así que bueno, estoy muy contento la verdad por cómo está yendo el canal, por el apoyo que estoy recibiendo en los videos el apoyo en los directos y en general cómo está yendo todo y bueno, quería aprovechar también para invitarlos a mi servidor de Discord porque bueno, me estuve tomando el tiempo para configurarlo y tal y hacerlo para que quede bastante peor el servidor y para que puedan venir todos y hablar conmigo y hablar con toda nuestra comunidad que bueno, estamos formando poco a poco de verdad, estoy muy contento por todo lo que está pasando sé que quizás para algunos parezca poco, mil suscriptores y bueno, en mi servidor de Discord somos aproximadamente 150 personas pero para mí la verdad que me pone bastante contento, siento que es una cifra bastante importante por así decirlo, así que bueno, en definitiva mil gracias a todos y bueno, vamos con el video ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bueno, se preguntarán, ¿por qué no estoy subiendo tantos videos de policía? Bueno, la respuesta es un poco difícil de contestar pero a la vez sí tiene... está la respuesta o sea, tiene sentido y bueno, básicamente no estoy subiendo tantos videos o sea, en general no estoy subiendo tantos videos ni de policía ni de... bueno este, los videos que suelo subir básicamente porque están habiendo muchos cambios en el servidor o sea, tanto en la policía como en el servidor en general bueno, más que nada en la policía están habiendo muchos cambios ¿a qué me refiero? por ejemplo, como les conté en el video anterior que bueno, todo lo que había pasado con los rangos, con los vehículos y cómo era la forma de subir de rango ahora este, también, como les conté, están cambiando mucho el reglamento y esto también, a su vez, es como que están cambiando las ciertas... este... a ver, ¿cómo decirlo? restricciones o sea, están teniendo como mucha más conducta ahora a ver, para explicarlo de alguna manera y por ejemplo, hay ciertas reglas que ahora sí o sí tenés que cumplir porque si no, bueno, te cagan echando básicamente y bueno, eso es básicamente lo que está pasando o sea, están echando a mucha gente de la policía este, bueno, no me acuerdo en el video anterior este, cuánta gente había seguramente lo voy a estar poniendo pero miren, ahora tenemos 51 personas nomás en la facción y creo que en el anterior video, bueno, no sé cuántas había seguramente se los voy a poner, como les digo, en una foto pero bueno, es muchísimo menos gente o sea, están sacando mucha gente de la facción y bueno, esto en parte es un problema por ejemplo, a la hora de hacer videos porque no siempre tengo alguien con quien patrullar o con quien, bueno, sacar ciertos momentos que yo después uso para hacer ciertos highlights o bueno, momentos que me gusta hacer videos luego porque por ejemplo, hace un rato estaba patrullando con un amigo con Leto un saludo a Leto si estás viendo esto y bueno, estábamos a la noche o sea, no era tan tarde y había muchísimos códigos y solamente estábamos nosotros patrullando y había muchísimos códigos y éramos nomás dos policías para toda la ciudad y bueno, esto suele pasar mucho o sea que no hay suficiente policía entonces, está difícil la verdad la situación como que el servidor está pasando por por una etapa de cambio en ciertas cosas y bueno, básicamente esa es la razón por la que quizás no estoy pudiendo traer tantos videos pero bueno, nada igualmente voy a tratar de seguir trayendo contenido aparte como saben también estoy haciendo muchos directos y bueno, intento hacer directos siempre que puedo no puedo hacer directos todos los días pero bueno, voy a intentar siempre hacer algún otro directo durante la semana porque bueno veo que hay mucha gente que apoya mis directos agradezco mucho eso el otro día éramos como 20 personas más de, entre 20 y 25 personas en el stream así que nada, muchas gracias por eso y bueno, nada 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 y bueno, nada